Le quería comentar que ahora el viernes 16 de noviembre estaremos jugando un partido contra la Academia. El equipo Perico Fútbol Club estaría jugando contra la Academia de Salta. Preparándonos para la gran final que sería en Buenos Aires. Y la verdad que los changos entrenando a full, todo ansioso. Como ustedes saben que la Academia tiene 5 jugadores de la selección argentina. Así que todos los chicos están locos por jugar contra ellos. ¿Ustedes tienen uno? Nosotros tenemos uno que es Rodrigo Luque, que viajó a la Copa América. Y bueno, la verdad que ya nos enfrentamos contra ellos, nos fue muy bien. Y así que ahora esperando esta gran oportunidad para ganar más minutos con los muchachos. Y para ir bien preparados físicamente a Buenos Aires. O sea que este partido amistoso les sirve mucho a ustedes de cara a la final. La verdad que sí, porque en Buenos Aires hay una competencia muy buena. Y bueno, y acá jugando contra el equipo, la Academia, estamos al mismo nivel de Buenos Aires. Así que la verdad que nos sirve muchísimo. Y bueno, queremos estar, queremos jugarlo sí o sí y queremos que sea un ida y vuelta. Gracias. 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 Gracias.